Dos medidas muy concretas. La primera, en los 10 peajes de ingreso y salida a Bogotá, vamos a tener controles con policía, con ejército, con funcionarios de nuestras secretarías de movilidad, para que ni haya paso de ciudadanos de Bogotá hacia Cundinamarca, ni haya paso de Cundinamarca hacia Bogotá, excepto por razones de estricta fuerza mayor. Y segundo, también va a haber pico y cédula en los centros comerciales y grandes superficies de estos municipios, amigos y vecinos de Bogotá, para que tengamos claro los bogotanos que lo que se trata es de quedarnos tres días cuidándonos, cuidándonos, no es que para evadir los tres días de cuidado que vamos a tener en Bogotá, se van a restaurantes o a centros comerciales en los municipios vecinos. De verdad es un ejercicio de cuidado colectivo, estamos haciendo esto porque este es el momento oportuno, porque estamos maximizando la toma de pruebas. En esta semana en Bogotá, si usted tiene síntomas, por favor inmediatamente a irles en su casa, repórtese a su EPS para que le tomen una prueba. Vamos a tratar de que una vez maduren de tres a cinco días los síntomas, le tomen prueba en máximo 24 horas, le entreguen los resultados en máximo 48, para que la próxima semana hayamos logrado aislar y dejar en casa cuidando a la mayoría de la gente que puede contagiar a otros y que solo salgan quienes no tienen ese riesgo. Estamos en el momento oportuno de evitar que tengamos que tener situaciones más dolorosas por este tercer pico que, como ustedes han visto, en nuestra región Caribe, en Antioquia, a colombianos a los que les mandamos toda nuestra buena energía y abrazo porque están pasando un momento difícil, a otras ciudades en el mundo, este tercer pico está pegando duro, durísimo. Es ahorita, ahorita cuando todavía tenemos una ocupación relativamente bajita, entre el 67 y el 70%, que tenemos que hacer el esfuerzo de quedarnos en casa, identificar quién tiene síntomas, hacerle pruebas, aislarlo y cuidarlo en casa, de manera tal que mitiguemos y bajemos la transmisión y la positividad, para que aliviemos la presión del sistema hospitalario y para que cuidemos a los que nos cuidan. Cada vez que hay un pico, a los primeros que tenemos que cuidar es a nuestros médicos, enfermeras, personal de salud. Y la principal, principal, media cuidado no es poner un tuit diciendo que son unos héroes, sino cuidándonos. Si tenemos síntomas, nos quedamos en casa, nos aislamos, nos tomamos la prueba, le contamos a las EPS con quién hemos estado. Le ruego ese favor encarecido. Cuando su EPS lo llama a tomar una prueba, le va a preguntar su merced con quién se vio, con quién estuvo, quiénes fueron sus contactos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, su familia. Por favor, denle esa información. De nada nos sirve quedarnos con la información porque nos da pena o porque nos da temor. Al coronavirus no le da pena y no le da temor. Denle, por favor, a su EPS, tan pronto lo llama a tomarle la prueba, los datos de los contactos con los que estuvo recientemente, para que podamos hacer el rastreo y el círculo de aislamiento epidemiológico para cuidarnos y contener la positividad y el contagio y de esa manera contener y evitar el riesgo de colapso hospitalario. Entre todos nos vamos a cuidar.